Mis ñaños, vamos a recibir acá un personaje. Que viene a pasar nuestra... La cuarentena, la cuarentena. ¿Contigo? ¿Conmigo? Obvio. ¿Te pegaste una meada? Sí. Oye, ahorita, saluda a la gente. Saluda a la gente. Oye, ¿cómo así vienes acá a visitarme, pues, ñaño? O a visitar a mi prima. A ti. A ver, ¿qué le vas a hacer a mi prima? ¿A qué le vas a hacer? ¿Qué? ¿Cuál de las dos te gusta? Anavela, Anavela. Anavela, Anavela. A ver, a cuál... Cuidado, te caes, Joder. ¿A cuál escoge, Jorito? ¿A cuál escoge? Oye. ¿A ella? Hola, mi amor, ve. A ver. Este es el que le gustan los braques. Le gusta que se enrede. ¿Ah, ya? Tú sabes muy bien que Leo era coqueye. O sea, ¿qué pasó? Nos cruzamos. Leita está con la masa que debería ser mío. Oye, Jorito, y dale pues un beso. ¿A quién le vas a dar un beso? A ver, a un beso. ¿Qué, Jorito? ¿Ahora eres primo? Sí, mamá. ¿Ya, mi primo? Oye, pasaste de ser mi hijo a ser mi primo. Está bien, mi llayo. ¿Qué pasaste a cuarentena? Aquí pasé la cuarentena, bien arrecho. Oye, Jorito, ¿no quieres pizza tú? No quieres pizza. Tenemos el bar. Está al lado para chupar. Bueno, ya, pila, pila. Vamos a hacer huevadas. Nos vemos en la próxima. Chao. ¿Qué pasa? ¿Qué dices, prima? Me dice así. Ven, ven, ven. Ven acá a la cama. Sí, yo como que qué. ¿Jorito te está morboceando? Sí, sí, sí. Pero no importa porque es mi marido. Oye, no sé. Ahorita voy a ver qué está pasando ahí arriba. Eso, eso, eso. Oye. Chucha, está pasando con Jorito que se está queriendo comer a mi prima. Echa huevada. ¿Qué está pasando aquí? Ay, chucha, casi me caigo. Yo me estoy cambiando de ropa y este niño me dice ven, 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 ven acá a la cama. A ver, Jorito. ¿Cómo es la huevada? ¿Qué te pasa con mi prima? ¿Qué le quieres hacer? Ya me dijo que ella se asoma allá en cuatro y tú estás que le miras. Por la hueva. ¿Qué? Por la hueva. Oye, pero si me estabas diciendo ven, 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 ven. Así te me estás diciendo. Bueno, Jorito, y ahorita que estás en la cama con Luisa, ¿qué le harías a Luisa? No sé, pero a ver, yo no sé qué me da. Ya, escúchame. ¿Qué? Sí. A ver. Te voy a dar acogida acá entre mis... Entre mis... Mis... Mis qué? ¿Qué estás grabando? Ah. ¿Qué? No, no, no. Venga, venga, venga. Estamos iniciando ya para exvideos. Vamos a ver. A ver, venga, venga. Así se hace como un niño. Dios mío. Le damos un abrazo. Un beso. Pero no hay en la boca. Porque después mi primo se pone celoso. Oye, pero lo tiene parado. Lo tiene parado. Chupa. ¿En serio, Jorito? Mira, lo tiene parado. Oye, a ver, te voy a... Aguanta, aguanta. Oye, se le paró. Aguanta. ¿Qué estás haciendo? Mira, 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 mira. ¿Qué pasa, Jorito? Oye, ese huevo. Te estás con el huevo parado, güey. Oye, Jorito, habla serio. Cuidado con mis primos, ¿ah? Mijito. Oye, si ya me estaba tirando las monedas, mira. Así. Respeta a la tía, mijo. Respeta a la tía, mijo. Oye, ¿sabes qué? Dice que tiene calor. Calor. A ver, Jorito, ya que lo tienes parado. Ves, pilas ahí. A ver, yo te lo confío. Ágale, ágale. Te lo voy a poner. Avisa, 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 avisa. Lo abro. Bueno, Jorito, ¿ya te protegiste o no te protegiste? Te bajé. Ah. Te bajé. Ay, ahí sí dices qué pasó. No, ahí sí dices qué pasó, chico. ¿Viste, Jorito? Jorito, te metes con mi prima y luego te haces el cojudo. Oye, me estaba diciendo que me acueste el lado tuyo. Tú lo sabes, di la verdad. ¿Por qué lo quieres? ¡Ve! ¡Ve! Cuidado que yo sea... A ver, espérate. Cuidado que no se vea nada malo. Ya, no, no, tranquila. Ahí, ahí. Ok. Tranquila, prima. Ya me acosté. Ya me acosté el lado tuyo, espérate, que no se salga. Viste, ya está acostado. Ahora, Jorito. Ya, pues ya, ahora. O eres el típico que dice que ya, ven, ven y nada, el momento. Es puro paro. El puro paro, ¿verdad? Yo que paro. ¿Qué, que paro? ¿Qué? Ven, ven, acuérdate más acá. Te voy a terminar de criar ya. En el calor de mis bolas. ¡Chopalo! Ya, pero no te alejes, pues. Deja el celular, oye. Trae esa vaina. ¿Te acuerdas lo que tenías? La fundita es... Lo guardó, ¿dónde lo guardaste? Por ahí atrás. No, acá lo llamo. No, 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 no te cogí el culo. Yo no sé, a ver, tú tenías algo por ahí. ¿Dónde estás? Yo ya no sé dónde estás, Jorito agarro el condón. ¿Dónde está? Yo no lo veo. ¿Dónde lo dejaste? Ya se perdió esa huevada. Jorís, eres un mego pato. Acá está, acá está. Ya. Acá está, ve. Esto tú tenías, Jorito, ve. En el bolsillo, ¿te acuerdas? ¿Qué bolsillo? ¿Cómo que qué bolsillo? Sí, sí, sí. Tiene hoja. ¿Qué ese era, Jorito? ¿Yo quería que nadie? Sí. O que te queda grande. Yo vi que estaba por ahí. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Ay, cómo que acaba. Y de verdad tiene barbón. De verdad que sí. Felipe, tócale. ¿Quién es loca? ¿Yo qué le voy a tocar a esos amigos? Déjate hueva. Ah, bueno, es verdad, es verdad, es verdad. Ya, a ver. Lo voy a abrir ya. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿A inflar un globo o pues nada más? ¿Qué? ¿Me quieres inflar ahorita? ¿No quieres inflarlo? De verdad que no. A ver, mira. Vamos a inflar este globo. Yo sé que tú no lo quieres inflar porque a la final no sabes cómo inflarlo. Oye, ¿sabes lo que yo quiero, Jorjito? La plena, la plena. Cuando tú salgas a comprar o algo. Ponte eso como guante. Ponte eso como guante. ¡Mándeme! ¿Qué? ¿No lo haya dicho? ¿Qué? A Yabel le falta. ¿Qué? Este globo como que viene con aceite. Creo que aceite es para cocinar. No, de verdad. Huele, huele. ¿Qué? 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 Eso, Jorjito. Oye. Oye. Dale, dale, dale. Lleva a hacer el lejito. ¿Dónde? ¿Qué hay gente? Que se lo llevan el lejito. Llávase el lejito. Llévase la tu orita. Llévasela. Llévasela, Ibécil. Se va a caerco. Dime su escalera. Oye, Jorjito. Ya, pilas. Vamos bajando, vamos bajando. Há. Pero llévase el lejito. Llévase el lejito. Bueno mis ñaños, aquí me encuentro con mi hijo Jorjito que ha venido a visitarme en esta cuarentena estoy alegre, él se preocupa por su padre ¿Sí o no Jorjito? No puedo, por él yo vine Voy a pasar a cumplir porque yo soy mi padre y por él yo vine Pero igual me vas atraseando de entrada Así es Jorjito, bueno Bueno Jorjito, te presento a mi prima Creo que ella la conocía Sí, la conocí porque tú le dijiste el video Ah, ya la conocí Creo que tú le dijiste que ya, ya conoce Yo estaba cocinando, yo la conocí Cuando tú estabas cocinando, ahí este me conoció En el video que tú trepaste en tu página Ah, ¿en serio? ¿Y cuando la viste qué fue lo primero que pensaste? Yo le dije, vamos a invitarla Ay, aquí me la apretó, la vamos a invitarla ¿Por eso que venimos? Claro, vamos a invitarla, por eso es que estoy aquí Ah, ya he entendido Jorjito viene porque la ve a ella y la quiere conocer O sea, yo valgo tres hectáreas No, yo no valgo nada Ah, yo no valgo nada Normal, sé qué malo Está bien, está bien Oye, pero ¿sabes qué? Se va a quedar con nosotros Así que tenemos que compartir los tres ¿Bajas hormigas con nosotros en esta cama? No, yo abajo y tú con ella Ah, yo abajo y tú con ella Mira, a ver Jorjito, la cama es grande Podemos caber todo Mira, hagamos una cosa, hagamos un ejemplo A ver, acostémoslo y tú vas en medio Ya, a ver, tú te pones en medio Ven Jorjito, acuéstate en medio Sí, acuérdate, eso Eso Ahí está, como que ella fuera la mami ¿No? Venga y abracémonos A ver Nos vemos abrazados, eso Cosa que ahí Ah, sí Cosa que exhalo Oye, pero lo tapamos a Jorjito ¿Qué pasó con el flash? Lo tapamos Este, la batería está agotada Ok, no importa, pero se ve bien Sí Ok, mira, aquí yo aquí a Jorjito lo tengo como que fuera un chuzo Oye, pero me está besando Oye, aguanta Jorjito ¿De dónde yo me voy metiendo malo? Sí, yo sí, estoy enamoradísima de tus besos Ya ahorita, y te estás pasando Ya, pide, yo me puedo poner en familia No, yo no quiero en familia Ojo, todo quiero en familia, dice Un loco, Jorjito Bueno, Jorjito, entonces, vas a pasar la colendera acá con nosotros Sí Ya, ya está felizote, ¿no? No, así que estoy feliz por estar en el aire que igual le viene a ver ¿Qué fácil? ¡Que le encabas huevada tu aire! ¡Luisa! No, que no, que no, que no, que no sepa nada Que no es fría, pero ya pues no importa Mañana nos bañamos a cada rato No, pero podemos, a ver, si hace calor, Jorjito Vamos a dormir los tres juntos Si hace calor, nos empelotamos, dormimos desnudos Sí, no importa Tú de frente a ella y yo a tus espaldas Está bien, Jorjito, está bien No importa Pero mañana nos levantamos temprano a cocinar Sí ¿Qué sabes preparar tú? ¿Qué sabes preparar tú? ¿Qué sabes cocinar? Yo, que yo pasé a cortar como patrón A ver, patrón dice Ah, con todo como patrón Con este tamaño Ese patrón, este niño Oye, Juanito, te pasa